Misteriosa muerte de una estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad del Atlántico que apareció muerta en una de sus sedes en Barranquilla. Al parecer la joven de 17 años habría caído desde un segundo piso. Jorge, los saludo de nuevo y ¿cómo es la historia de esta joven? Luisa, la joven es una de las tomistas que permanece en la sede de Centro de la Universidad del Atlántico desde el pasado mes de octubre. Porque ellos desde esa fecha, el 25 exactamente, iniciaron un cese indefinido de actividades e incluso pese a que se suspendieron las actividades académicas la toma permanece en la sede de Centro y en otras dos sedes de la Universidad del Atlántico. La menor, estudiante de primer semestre de Derecho presentaba politraumatismos al caer de un segundo piso de la Universidad del Atlántico, sede de Centro. Otros estudiantes condujeron a la adolescente a la clínica San Diego. Por el momento nosotros estamos esperando el concepto de medicina legal para establecer las causas de la muerte. Desconocemos lo que pasó allí, los actos urgentes fueron asumidos por el CTI. Son más de 50 jóvenes en los que permanecían en la sede de la universidad y varios habían estado en una celebración. Hay varios rumores con respecto a eso. Nosotros desafortunadamente desde la Policía Nacional no conocemos los pormenores. Lo cierto es que ya llevan varios meses estudiantes allí en las tres sedes de la universidad. Lo que sucedió el día de ayer es conocido única y exclusivamente por las personas que participaron en los hechos. Esta sede fue tomada por estudiantes de la Universidad del Atlántico el pasado 25 de octubre cuando iniciaron un paro exigiendo la renuncia del rector de ese entonces, Carlos Prasca. Gracias.